Es un nuevo comienzo Es un nuevo comienzo Es un nuevo comienzo 808 con Joy Call System F Ineset Es un nuevo comienzo 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 808 Es un nuevo comienzo Es un nuevo comienzo Muy buenas, bienvenida Y bienvenido a una nueva edición De 808 Radio, la cita Con la música del futuro De la radio pública de Castilla-La Mancha Un futuro que esta semana Ha perdido a uno de sus grandes valores La figura icónica del sonido, la figura icónica del sonido baleárico José Padilla, un artista que ha fallecido en Ibiza a los 64 años Y que ha sido todo un referente para comprender y disfrutar el sonido electrónico Y como bien me apuntaban por aquí Y como bien me apuntaban por aquí antes de comenzar De crear Ibiza tal y como la conocemos hoy en día Por eso, desde la portada de este programa de radio queremos rendirle sentido homenaje Rescatando una de las canciones más escuchadas De esta pieza fundamental del cosmos sintético Adiós ayer de José Padilla Descansa en paz Recibo un saludo de quien te habla De Juan Antonio Lorente alias Joycol Y otro de los que de nuevo una semana más Están aquí Francis Tenefe, hola Buenas noches, ¿qué tal? Y Raúl Nesec, hola Buenas y tristes noches para mí, yo creo que para todo el mundo de la música electrónica Y si me lo permites, se va a un pilar de lo que ha sido la construcción de Ibiza Y la evolución de la música, aunque no fuera dance y electrónica De la historia de la humanidad Se ha perdido a un grandísimo artista Quizás muchos evidentemente no lo han conocido Pero estoy casi seguro que cientos y cientos de millones de personas Han escuchado algunas de sus composiciones en algún momento de su vida En locales, en cualquier lugar Porque la música de José Padilla ha trascendido Ha trascendido, perdón, que me he confundido A lo global, nunca mejor dicho Y muchos recordaban aquellos atardeceres en aquel famoso Café del Mar Bueno, en el que José Padilla pues realizaba también su carrera Y sobre todo esas compilaciones de música Que han estado en todos los coches, seguro En formato cinta, en formato CD, bueno, de todas las clases Un 808 Radio que nos descubrirá hoy Los nuevos sonidos de artistas como la colombiana Ela Mainus Oscar Mulero editando el Tecno Clásico de Gaetec El nuevo EP de James Blake O el aporte solidario de Telefón Tel Aviv Al nuevo recopilatorio de Anastasia Christensen Número 185 que también arrancará al generador de ideas Para conocer el proyecto de investigación artística Ensayo antes de la actuación Comisionado por Diana Guijarro Y nos pondrá al habla con Luca, Project Manager de la sesión Crow Música que empieza a sonar ya en este 808 Radio número 185 Como bien te decimos Y que puedes seguir al minuto a través de nuestra cuenta de Twitter De ese arroba 808 guión bajo radio Con cosas como esta, Fran, ¿qué es? Pues yo empiezo mi tanda de novedades Con el parisino Phil Wilkes Y el último EP de varios artistas que ha preparado Desde su sello, Rob Soul Diez tracks donde podemos encontrar artistas como Chris Carrier O Yeezy Rose Elegido el del propio Phil Wilkes Y esto que suena se llama Encore El clima de la sesión Y esto que no me desespera Y esto que no me desespera Y esto que no me desespera Es que no me desespera Encore También me desespera ¡Suscríbete al canal! 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 Cuanto menos evocador esto que nos trae Raúl. Sí, ese carácter barroco, renacentista, y aquí sí que se vuelve muy oscuro, o sea, ha oscurecido esa música tan impactante de Golden Age, se ha vuelto como él, ha avanzado en una entrevista como algo más frágil, ¿no? Para intentar expresar esas relaciones amorosas fallidas, que le hacen sentir uno frágil, y lo muestra a lo largo y ancho de estos 11 cortes muy disfrutables y, como no, muy recomendables, que invito a todo el mundo que compre el álbum o lo escuche, porque si tienen que pasar otros 7 años, casi 8, pues ya nos va bien. Volver a interpretar la música del pasado, eso es lo que nos vienen proponiendo desde la plataforma Conform Records, concretamente desde su serie Retouch, que va a alcanzar a finales de noviembre en formato vinilo la tercera de sus entregas. Una aventura que, después de recibir los aportes de artistas como James Raskin, The Advent o Ben Sins, entre muchos otros, viene a delitar nuestros oídos con la evolución de los sonidos de Gaetec, que no es otro que Gaetano Parisio, a manos de figuras fundamentales como las de Ditron, Steve Bignel, Ken Issy, Alexander Kowalski u Óscar Mulero. Es de este último de quien descubrimos un nuevo pepinazo, su Honre Edit sobre Vesubio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 8-0-8 8-0-8 8-0-8 8-0-8 9-0-8 9-0-8 9-0-8 9-0-8 10-0-8 10-0-8 10-0-8 10-0-8 11-0-8 11-0-8 12-0-8 12-0-8 Gracias por ver el video. 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 ¿Sabes dónde le bailaba yo mucho? Un sitio que se llamaba Cocón. Cocón, sí señor. En Madrid, en la calle Amaniel. Cómo me lo sé todo, ¿eh? Totalmente. Siguiente de las propuestas, Fran. No te vayas muy lejos. Sigo con el sello Dark and Trees y su investigación de los archivos del legendario productor Patrick Cowley. Sound Funquets es la última serie de versiones inéditas grabadas entre 1975 y 1977. Música cruda y sin adornos que muestra los primeros intereses musicales del fallecido Cowley. Y el desarrollo de su técnica en la producción. Lo que suena es el corte 7 de 8, Do it any way you wanna. Música cruda y sin adornos que muestra las propuestas, Fran. No te vayas muy lejos. Música cruda y sin adornos que muestra las propuestas, Fran. No te vayas muy lejos. Música cruda y sin adornos que muestra las propuestas. Música cruda y sin adornos que muestra las propuestas. Música cruda y sin adornos que muestra las propuestas, Fran. No te vayas muy lejos. ¡Suscríbete al canal! 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 Dominique, parte del nuevo trabajo de L'Aminus que acaba de salir al mercado ese Arts of Rebellion que publica el sello Domino Recording Co y que nos ha gustado Nos ha gustado mucho aquí en 808 Radio y que te recomendamos escuchar al completo esa imprimación de personalidad y calidez a los sonidos en una llamada a dejar de lado las pantallas para centrarnos en lo realmente importante, el cara a cara, el carne y hueso. Siguiente de las propuestas, Raúl, ¿qué es esto? Pues yo venía con nombres potentes hoy, con headliners y bueno, he empezado con Wukit, que no es un desconocido para casi nadie, y voy a seguir con un clasicazo, con el señor Mr. Theo Paris, que a través de Sound Signature sacó ya hace unas semanas o un mes prácticamente, pasa que ha quedado aquí en el cajón, no ha tenido cabida, un EP largo, aunque bueno, en las notas de prensa lo llaman álbum, para mí 8 Cortes sigue siendo un EP largo, donde yo he escogido el homónimo, el Wudagi. ¡Suscríbete al canal! 8-0-8 8-0-8 Gracias por ver el video. 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 Gracias. VePitch Control siempre ha sido una plataforma ligada al futuro, ligada al progreso, a descubrir nuevos sonidos. Y estamos en esa tesitura de que el Tecno no encontraba su lugar y creo que de nuevo el Alien ha vuelto a colocar ahí una pica. Sí, parece como empeñada en que el sonido de los 90 esté de vuelta y la verdad que lo está haciendo muy bien trayéndolo a un nuevo siglo. Y la verdad que le está funcionando bastante bien. Decir que bueno, dentro del mismo varios artistas viene gente como Insolet, Jean Cook, la propia Ellen y bueno, Case Carnal y un largo etc. Volver a sumergirse en los discursos jazzísticos más ligados al Tecno siempre es un placer, más si se producen en esa plataforma llamada Jazz o Teach, que no ha parado de ofrecernos viajes a paisajes inigualables. El nuevo lo firma un pionero trío francés llamado Bada Bada, que se ha sacado de la manga un discazo de seis piezas llamado Dos, que por si fuera poco incluye remezclas de Fabrizio Ratt y de Distant Echos. De este último descubrimos la reinterpretación sobre el corte homónimo Bada Bada, imprimiendo esa característica atmósfera que nos traslada al abismo de la felicidad al menos sonora. De este último descubrimos la reinterpretación sobre el corte homónimo Bada, imprimiendo esa característica atmósfera que nos traslada al abismo. De este último descubrimos la reinterpretación sobre el corte homónimo Bada, imprimiendo esa característica atmósfera que nos traslada al abismo. De este último descubrimos la reinterpretación sobre el corte homónimo Bada, imprimiendo esa característica atmósfera que nos traslada al abismo. De este último descubrimos la reinterpretación sobre el corte homónimo Bada, imprimiendo esa característica atmósfera que nos traslada al abismo. De este último descubrimos la reinterpretación sobre el corte homónimo Bada, imprimiendo esa característica atmósfera que nos traslada al abismo. De este último descubrimos la reinterpretación sobre el corte homónimo Bada, imprimiendo esa característica atmósfera que nos traslada al abismo. De este último descubrimos la reinterpretación sobre el corte homónimo Bada, imprimiendo esa característica atmósfera que nos traslada al abismo. De este último descubrimos la reinterpretación sobre el corte homónimo Bada, imprimiendo esa característica atmósfera que nos traslada al abismo. De este último descubrimos la reinterpretación sobre el corte homónimo Bada, imprimiendo esa característica atmósfera que nos traslada al abismo. de este último descubrimos la reinterpretación sobre el corte homónimo Bada, imprimiendo esa característica atmósfera que nos traslada al abismo. 808 Los sonidos del trío francés Bada Bada, ese trío revolucionario que son reinterpretados por este artista que tanto nos gusta y del que pronto tendremos noticias aquí en 808 Radio, el italiano Distant Eccos, que vuelve a visitar Yasotich Records para eso, para dar nueva forma al corte homónimo de ese discazo que te decíamos se llama 2 y del que nosotros hemos escuchado Bada Bada, reinterpretado por Distant Eccos. Siguiente de las propuestas, Raúl. Pues para descubrir lo último del alemán Marco Niemerski, o más conocido como El Serpientes o Teen Snake, quien a través de Armada, cosa que a mí me ha parecido muy sorprendente, bueno, es un sublabel de Armada, no sé cómo... Como unas compilaciones que están haciendo. Sí, no sé, pero bueno, al final esto sale dentro de un álbum llamado del mismo nombre, Simpansi, es curioso, sonido quizás más pop de lo que nos ha tenido siempre acostumbrado el señor Serpientes y bueno, muy californiano, muy veraniego, muy Venice Beach y esas colinas de Hollywood, ese tono cálido de vuestro filtro de Instagram y mierdas varias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y podría haberlo firmado él mismo o haber sido su Ghost Producer o haber contratado a su Ghost Producer, el de Armin Van Buren, para haber hecho de Ghost Producer a Teen Snake. ¿O te imaginas que Teen Snake es el Ghost Producer de Armin Van Buren y nos acabamos de enterar? Puede pasar cualquier cosa. ¿Qué cosas más interesantes pasan en el mundo de Armada? Armada, un mundo digno de estudio que alberga hasta plataformas lo más puro del tecno que te puedas echar a la cabeza, como puede ser por ejemplo el seo de Kevin Sounderson, KMS, forma parte de Armada. Fíjate. Grande. Siguiente de las propuestas, un artista que siempre nos ha gustado también escuchar, disfrutar y bailar aquí en 808 Radio, Fran. Seguimos con el dúo de Múnich, Coeo y su último EP en Toytonics. Cuatro cortes de puro sonido House que recibe el nombre de Piano Workout, donde los matices cósmicos y melódicos están muy presentes. Lo que está sonando es el corte 3, I can never be yours. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vilipendiada! Casi vapuleada, diría yo Pero esta vez vienes contento Creo que se lo merecía, por supuesto Porque vuelvo contento cuando James Blake Hace de James Blake No hace de la sombra de Vince Staples Que es un genio de Kendrick Lamar Y de todo Ese otro Granero de artistas Tremendamente complejo Buenísimo, de una calidad excelsa A quienes ha producido en los últimos tiempos O cuando intenta salirse de Algo que quizás no es lo que a él Le guste o domine Cuando hace cosas como este Before, este P de cuatro cortes Donde estamos escuchando el homónimo Y vuelve a su sonido garajero Británico, oscuro Y en cierta medida Feliz A la hora del baile Y de la música electrónica Yo le tengo que aplaudir Cuando le he criticado Le he criticado abiertamente Sin ningún tipo de tapujo Ni de ninguna preferencia Por el hype Pero Before Me parece un EP De cuatro cortes Súper digno Y maravilloso I don't have to keep the seats anymore And I don't have to stand by the door Cause you're my family You move me naturally I don't paint I must be in pain Cause I must be in pain I must be in pain Because I've never needed anyone before But nothing's in vain Because I've nothing's in vain Because I've nothing's in vain Because I've never had this good before Before Y continuamos aquí en 808 Radio En la Radio Pública de Castilla La Mancha la pelea por buscar la igualdad En la música electrónica es constante Una nueva muestra de ella es la que propone Anastasia Christensen A través de un mega recopilatorio Plagado de nombres interesantes Amigos todos que pretende recaudar fondos Para la ONG internacional Equality Now Que lucha contra la violencia sexual Y la trata de blancas Uno de los creadores que no ha dudado en participar Es Telefon Tel Aviv Quien ha facturado este 5AM Jefferson Paris Leaf Fog Es Telefon Tel Aviv Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y las texturas oscuras son la tónica predominante en todo LP. Extraemos el corte número 4, Sidermark. Gracias por ver el video. 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 Francesco Terranova. ¿Qué nombre más? Gracias por ver el video. Y oye, ¿hemos ido para Australia hoy en el programa? De momento no. Pues nos vamos a ir a Nueva Zelanda. También un remix de ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Sí, en teoría sí. Llegaríamos. Sí, pero lo prefiero es coger el avión. Corteza, núcleo. Núcleo, hierro, todo el magma. Acabaríamos fundidos. Nunca mejor dicho. Fundidísimos. Un disco que saldrá a primeros de noviembre es Textures, el nuevo del productor español residente en Berlín, Manris. Tres cortes orientados profundamente a esa pista de baile de objetivo inalcanzable en estos tiempos, pero que algunos recordamos con añoranza y de la que piezas como esta nos hacen imaginar cómo será ese momento de volver a pisarlas acompañados de conocidos y anónimos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Esa cosa que no podemos hacer. ¿Qué quieres decir, Raúl? ¿Sí? ¿A ti te gusta conocer a gente anónima? Hombre, de momento que cuando ya la conoces deja de ser anónima, ¿no? Uf, me da cosa. Da miedo, ¿eh? Y ahora me da miedo cualquier cosa. Pero al final, a oscuras, con un flash. Joder, lo estás arreglando. Has empezado a decir lo de a oscuras. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Fran me está pillando de que no hay ninguna maldad ni nada detrás de esto. Raúl es que es una lija, entonces, pues claro. Es, vamos, es pura bondad lo que estoy diciendo, ¿no? Más allá de la historia. ¿Qué suena por aquí? Que tenemos más, 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 más tecno, Fran. Sí, señor. El bueno de Warwick está de regreso al Lobster Ceremin, con un EP de cuatro cortes llamado Do My Thing, donde el joven productor de Cardiff nos muestra uno de sus mejores trabajos hasta la fecha, con una mezcla de house, tecno y ácido pesado perfecto para la pista de baile. Lo que suena es el corte principal Do My Thing. Ocho cero ocho. Lo que suena es el corte principal. 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 con todos, ¿eh? Totalmente, y este sonido muy ácido, como muy ácido, muy pesado, muy brusco, me recuerda mucho a sonido noventero a mí, personalmente. Bueno, pero totalmente, además que sí, y últimamente pues eso, todo el rollo que nos está llegando desde allí, desde el Reino Unido, también toda esta música que has traído antes de del sello de Ellen Alien, de Be Pitch Control pues todo está girando un poco también en torno a ese hard trance, a ese progresivo por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que ahora se tecnifica también, por llamarlo de alguna manera, valga la redundancia. Sí, señor. Siguiente de las propuestas, Raúl. Yo sigo en Inglaterra hasta Wolverhampton para descubrir lo nuevo de ese pedazo de artista como es Leatherhead, quien dos años después saca Mander House volumen 2, volumen 2, larguísimo larguísimo álbum que os recomiendo encaracidamente, lo tenéis a 9 libras, esos 10 euros y pico, casi 11 euritos en Bank Camp donde yo me he quedado con el corte 2 Illusion, un tema de clara inspiración house entre ese Chicago, Nueva York y ese house que también fluye desde hace algunos años en Inglaterra que es muy digno. ¡Suscríbete al canal! 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 Y continuamos aquí en 808 Radio, en la Radio Pública de Castilla, La Mancha, la nueva referencia de la plataforma barcelonesa Slotpoint ya está en nuestras maletas. Nuevos sonidos DAF, masterizados por Glam Geibin y firmados por el polaco Biotr Kakowski, como Zeus. Es la décima referencia del sello que vuelve a proponernos una aventura plagada de luces y oscuridad que se alternan de manera notoria en una atmósfera implacable que atrapa. Nos quedamos con el corte homónimo Rad to Nowhere. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es una barbaridad de remezcla, ¿eh, Raúl? Sí, no, es una auténtica pasada, bueno, a ver, este sin quitarle mérito a nadie, evidentemente, pues bueno, lo que hace el señor Laswer, pues cuando aparece, pues da miedito casi, te pone en tu sitio, te dice, oye, machete, que aquí el que manda soy yo. Y bueno, ya trajiste tú el original, creo, recordar, y bueno, había que traerlo porque lo mereces, que lo merece. Siguiente de las propuestas de este 808 Radio número 185 que se nos está ya escapando entre las manos, Fran. Seguimos con el productor de Belfast Crombie y el lanzamiento de su nuevo sello Potency, donde pretende dar luz a sus producciones más duras y ácidas pensadas para la pista de baile. Y se estrena con un EP de tres pistas llamado Potency 001, del cual extraemos la pieza como más abstracta o más late feel, podemos decirlo, Try Acid. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí señor, muy grosso esto la palabra grosso hacía mucho tiempo que no la decíamos muy bueno, muy bueno esto de Crombie en su nuevo sello Potensi que se estrena con tres cortes uno más How, otro más tirando hacia el sonido más Rave y bueno pues este que es como más quizá no es electro pero sí se puede acercar a ese sonido La inspiración cinematográfica ha ocupado la mayor parte de la carrera creativa de Morgan Burde siempre desde un prisma oscuro pero romántico e interpelado a las fuerzas de la naturaleza a través de intensos parajes psicodélicos tecno profundos e imparables su nuevo disco en Brogue viene con ese halo de misticismo Zaytig e incluye piezas como Bright junto a Tish y la artista de Las Vegas, María Estrella y como fue que... lo que... ... lo que... lo que... ... lo que... lo que... y 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 vegas maría estrella en un disco que publica broke y del que nosotros hemos escuchado este corte llamado virg siguiente de las propuestas nos lleva también a un tecno también vaporoso melódico evocador cuéntanos vamos a escucharlo ahora termino mi ronda de novedades con el debut del belga border one en el sello de face token y lo hace con un ep de cuatro cortes de tecno cósmico y atmosférico sin perder nunca de vista la pista de baile extraemos el corte número uno trasero 808 y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Este sello es indispensable para todo aquel que se precie, como amante de la música electrónica y del tecno en particular. Tienes que conocer esto, ¿no Frank? Sí, el sello Token en la escena tecno es primordial y uno de los mejores sellos de este género. Y bueno, pues el bueno de Border One, que ha dejado aquí su impronta con cuatro cortes de este tecno cósmico y atmosférico. Un poquillo oscurillo también y bueno, pues muy bueno. Merece escucha. Y tú Raúl, ¿con qué te vas a despedir? Yo me voy a despedir. Un tema tan cachondo en el nombre como este. Smells like CK1. Como la colonia, aquí haciendo publicidad y todo. Un tema tan cachondo en el nombre como este. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues la gente se llama CK1. Como la colonia, aquí haciendo publicidad y todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!